hola que tal como estan? estamos en la estacion de Omiya un poco lejos de Tokio bueno no tan lejos pero como una hora y media venimos aqui a encontrarnos con las personas y es mi primera vez aqui ahorita estamos esperando a que estas personas se presenten nada mas que llegue un poco temprano para encontrarlos asi que vamos a aprovechar unos minutos para mostrarles esta estacion hoy traigo la camara Sony AS15 y bueno seguido me preguntan que porque no me consigo una GoPro y bueno ya tengo una Sony AS15 que es lo equivalente a una GoPro Silver Edition en mi opinion esta mejor que la Silver Edition lo unico malo de este tipo de camaras es el microfono que no es tan bueno y bueno cuando hablo a veces creo que no se escucha muy bien por el ruido ambiental pero bueno suficiente sobre camaras este es el canal de tecnología pero me encanta el angulo de apertura de estas camaras estos adornos que estan aqui me llamaron la atencion parecen piñatas eh y los colores de las telas son típicos colores y bueno esta estacion es bastante amplia a comparacion con otras estaciones que he visto en Tokio pero siempre en los suburbios todo es mas grande y espacioso y los precios tambien son mejores ahm por aca tienen mas piñatas por este lado y por supuesto que no son piñatas ah estas son las típicas lamparas que se usan en festivales y bueno parece que esta este lugar de tener sus festivales por esta temporada yo creo bueno nos vemos de todo poco aqui en todo Japanese yo soy Leo hasta el proximo bye